Música Hola gente como están, espero que vayan a ver un nuevo video de una nueva video de redacción Hoy vamos a ver Monkey Show Merry Christmas O sea, no, les juro que yo lo fui agregando en base a los videos que había, por ejemplo Así agregue todos los de los tipitos, de Alan Baker Y agregue todos de Monkey Show y fui poniendo uno de Alan Baker, uno de Monkey y así Estuve poniendo y justo ahora se acerca la vida y voy a poner este beniquismo Vamos a ver, que onda creo que está el señor pelo Por cierto abajo en la descripción dejo el link del canal de señor pelo Y el link del video original para que vayan a darle like, suscribirse y darle mucho apoyo al contenido que hace Vamos a ver que onda El 5 de diciembre ¡Ajá, la carita! Para, para, para ¡Es Christmas! No vi pero ¡Dilan! ¡Dilan! ¡Es Christmas! ¡Dios! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! ¡Mami! ¡Dios! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Es Christmas! ¡Dios! ¡La cara, boludo! ¡Llegó hasta arriba, abajo! No me importa el Christmas, Monkey ¡Quiero dormir! ¡Pero, mami! ¡Es Christmas! ¡Santa! 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 ¡Es realmente por mi amor! ¡No! ¡No me odio todo! ¡No me odio a ti! ¡No me odio Christmas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Por puta, boludo! ¡Merry Christmas! ¡Santa! ¡Aaah! ¡Se maten, man! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Merry Christmas, Monkey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! ¡Dios! ¡Merry Christmas! ¡Pitch! ¡Pitch! ¡Vamos! ¡Hapapata! ¡Hapapata! ¡Toma! ¡Hapapata! ¡Toma! ¡Hapapata! ¡Toma! ¡Merry! ¡Partida! ¡Dios mío! ¡Está muy, muy bueno, gente! Espero que les haya gustado Como dije, voy a cortar todo lo que dije antes en la descripción del video del canal Y bueno, posiblemente no haga nada, pero aviso por las dudas Abajo voy a estar, bueno, sabrán que yo estuve todas las semanas, el lunes subo todos los videos de la semana Y abajo estoy haciendo la página nueva, que es MartinQBGames, que van a estar los dos canales juntos Y va a estar todo el contenido de todo ahí Así que, este turno, el martes, que es mi cumpleaños, posiblemente no, o sea, va a haber video Pero no voy a hacer una mierda de grabar, ni de nada Y lo cuento porque se me hagan la gana de cortarlo, nada más, papá, no pela, nada más Así que, bueno, eh, o sea, vayan explicando, a lo que me refiero es que vayan explicando cada tanto Porque va a haber cosas nuevas, voy a estar publicando todos los dos canales en la página El canal de MartinQB ya está publicado a 100%, si no me equivoco Y el canal de, eh, QBGames, este que está acá, que también ahora Estoy, voy a estar publicando parte por parte, acomodando miniatures, todo lo que pasa Así que si ven algunos cambios en el canal y en la página, es por eso Bueno, es el martes porque el martes me voy a recargar, no, bueno, realmente Así que, bueno, gente, un saludo aquí en un botón, cuídense y pa, chau Y vayan a darle un poquito, vayan a hacer, chile, 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 pacho Dale, mira a la página, ahora que me ha pasado ¡Chau! ¡Chau!